Para mí es un honor poder participar en esta producción, una ópera hermosísima, que tuve la experiencia de hacer en algunas ocasiones y traerla acá a este lugar, a esta reposición para mí es un gustazo en este teatro que es muy lindo, complejo, muy muy interesante, lo estuve recorriendo, la verdad que es un gustazo, estoy muy contento. ¿Qué tiene de especial La Traviata, esta ópera con la cual la gente se engancha y no importa si es de la capital o si es de alguna provincia del interior, gusta en todas partes? Bueno, La Traviata es la ópera más representada en la historia, es la ópera que más se representó. Y esto no es casualidad, la música es maravillosa. Verdi recreó la música en función del teatro de una manera increíble. y la trama es, o sea, el argumento es muy, digamos, que atrae a la gente y también es un desafío para los cantantes porque es bastante actuado y bueno, yo creo que eso contagia al público, ¿no? Con penetrarse en la historia en sí, en el texto, y encima acompañado por una música increíble. ¿Con qué elenco te encontraste? ¿Qué pensabas vos antes de venir a misión? Y bueno, y ahora aquí ya ensayando con ellos, ¿no? Bueno, trabajo con Graciela Donne, que es una gran artista. No había tenido la suerte de cantar con ella con anterioridad. Para mí es un lujo hacerlo. Canto también con Ernesto Bauer, otro gran artista con el que ya había compartido el escenario en otras funciones, en otras producciones. Y con Alba Álvarez, una artista del Paraguay, que conocí acá también, también una excelente artista. Así que muy contento con ellos. Bueno, también conocí el coro, conocí todo el lugar porque había pasado por posadas solo de paseo hace un tiempo. La orquesta, digamos, todo el elenco estable del lugar, muy interesante, muy buen nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!